Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la decimotercera sesión del ciclo de conferencias, el arte mexicano, que busca dar una breve revisión del desarrollo del arte desde la época prehispánica hasta nuestros días. El día de hoy nos acompaña la doctora Julierta Ortiz-Gaitán, que nos hablará sobre el arte de la primera mitad del siglo XX. Antes de cederle la palabra, leo una breve semblanza de la doctora Julieta Ortiz-Gaitán. Julierta Ortiz es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra y doctora en Historia del Arte por la misma universidad. Es integrante del Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM desde 1986, donde fue coordinadora del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint y del Archivo Histórico Documental hasta su retiro académico en 2018. Ha ejercido la docencia y dirigió un seminario en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Impartió cursos, conferencias y diplomados en universidades del interior del país, además de participar en coloquios y eventos académicos en México y el extranjero. Dirigió tesis de posgrado, cuatro de las cuales han sido publicadas como libros, además de haber formado parte de comités tutoriales y del sínodo de exámenes profesionales. Sus líneas de investigación se centran en el arte del siglo XX, iconografía y sociedad, revolución industrial y sus imágenes, moralismo mexicano, imágenes de la cultura material, arte y publicidad y enseñanza del arte. Entre sus principales publicaciones se encuentran, entre dos mundos, los murales de Roberto Montenegro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, publicada en el 2009, Imágenes del Deseo, arte y publicidad en la prensa ilustrada mexicana, 1894-1939, publicado por la Facultad de Filosofía y Letras, la División de Estudios de Posgrado de la UNAM en el 2003, y entre las múltiples distinciones que ha recibido se encuentran, por mencionar solamente algunas, el Premio Salión Nacional de Artes Plásticas en el Género Ensayo, Sección Crítica de Arte por el Trabajo, Desarrollismo y Surgimiento de las Vanguardias en el México Contemporáneo, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1984, el Premio Paul Koremans por la Convención Honorífica en Investigación en 1989, dado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también obtuvo el reconocimiento Sor Juan Inés de la Cruz del 2017, otorgado a las universitarias distinguidas por su desempeño en funciones sustantivas de la UNAM, dado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, entre muchos otros premios. Sin más de mi parte, le cedo la palabra a la doctora Julia Torres-Gaitán. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado dar esta plática. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto realmente estar aquí. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí y agradezco y saludo al doctor Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, y al doctor Abán Flores Morán, del Departamento de Arte del mismo CEPE, por la invitación a impartir esta charla sobre la pintura en los inicios del siglo XX, un momento fundamental en el arte del mundo y de nuestro país, de cambios drásticos, como veremos, que pusieron en entredicho la fe en el progreso decimonónico y la expansión del modelo social capitalista europeo que forjaron los paradigmas del arte y la cultura de Occidente. El fin de la era de los imperios, como lo llama Erich Hobsbawm, para quien el siglo XX inicia en 1914 con la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y finaliza en 1989 con la desintegración de la Unión Soviética, la URSS. Para esta charla he delimitado el tema desde los pintores del modernismo en las últimas décadas del siglo XIX, siguiendo la trayectoria de pintores que definieron el rumbo de nuestras artes plásticas hasta los precursores de la ruptura con la escuela mexicana a finales de los años 30 y principios de los 40. Doctora, perdóname que la interrumpa, pero no sé si quiera compartir la presentación. Aquí empieza, sí, como no, con mucho gusto, claro. Gracias. Aquí empieza la primera imagen. F5, ¿verdad? Ajá. No quiso. A ver acá. Sí. Listo. ¿Sí? Sí. ¿Le puede dar un clic para...? Sí, claro. Estamos bien. Gracias. ¿Te ve bien? Sí, todo bien. Gracias. Bueno, cito un fragmento de un poema de José Juan Tablada que dice Y en un peinador profuso y amplio y a la vez ceñido Mire yo tu cuerpo a un tiempo arropado y desvestido. Este poema de José Juan Tablada capta bien los rasgos generales del ámbito cultural finesecular tan lleno de contradicciones y ambigüedades, donde la voluptuosidad y el erotismo conviven con torturas espirituales y la forma bella y pulida en el arte se acerca a la crisis definitiva provocada por las vanguardias demoledoras del siglo XX. Tiempos de cambio, de dudas, de incertidumbre, refugiados todavía los artistas en una torre de marfil ya tambaleante y en el hedonismo que exhala este desnudo, tal vez el más representativo de la época y que puede significar la representación visual del poema de Tablada. La mujer reposa con languidez entre almohadones y gazas, desde donde nos mira con indolencia. Toda la escena respira sensualidad, la suavidad de la carne femenina se mimetiza con las sedas y los pétalos de las rosas. Pareciera que atisbamos, indiscretos, la intimidad del boudoir, el peinador profuso y amplio, donde Tablada contempla, arrobado, el cuerpo no desnudo del todo de la mujer de su poema. Pero no es así. En realidad se trata de una modelo que posa en el estudio del pintor Germán Gedobius, quien nació en San Luis Potosí en 1867, año de la República Restaurada, y que Daniel Cosío Villegas establece como el inicio del México moderno. Y este despuntar de la modernidad pareciera con el tiempo marcar a Gedobius y a otros pintores de su generación como exponentes del artista entre dos siglos, al igual que Tablada en la poesía, los últimos de los modernistas. Y menciono el México moderno porque conviene decir brevemente que la modernidad, o un momento muy marcado de modernidad, se abre paso en un contexto modernista, cuando se producen manifestaciones artísticas en los campos de las bellas artes, la literatura, y de las llamadas artes decorativas e industriales, como la arfebrería, las técnicas de estampados, sobre todo la litografía, que genera el afiche, los anuncios publicitarios, y el diseño en general, muebles, vitrales, molduras, objetos de lujo por el diseño en sí, y los materiales empleados. La modernidad se da en diversos momentos de la historia, que encuentra en el cambio continuo que ha perdurado hasta nuestros días, un factor que, como lo ha definido Marshall Berman, lo único que prevalece es el propio cambio, el cambio en sí, y todo lo sólido se desvanece en el aire. En las expresiones formales del arte, podemos hablar del art nouveau, del art déco, que iremos viendo a lo largo de las imágenes, para que haya mejor expresión. Germán Hedobius, entonces, representa el filo de la navaja entre el pintor académico de gran oficio, inscrito en el ámbito inquietante del modernismo, y las luminosidades de una visión pictórica, que busca ya las propuestas de la modernidad. Hedobius ingresa a la Academia de San Carlos en 1903, como maestro de pintura de claroscuro, a instancias de Justo Sierra. Fue un gran colorista, como lo podemos ver aquí, y cultivó entre todos los géneros académicos, como debía de ser en ese entonces, como era exigido, y particularmente la técnica del olio. Lo sensual de la pintura de Hedobius, ya lo vimos, es lo táctil. Casi se pueden tocar los pétalos de sus amapolas, y sentir la seducidad, el terciopelo de las telas, la loza de calavera. Hedobius sortea los cambios políticos, como muchos otros de estos pintores fisiculares, tanto dentro de la Academia como fuera de ella. Sobre todo, las violentas sacudidas que trajo la Revolución. Y continuó con su clase de pintura, aislado en buena medida, porque hay que decir que Germán Hedobius era sordomudo. Entonces, aunque él muere en 1937, y conoce el inicio, pues claro, del muralismo, y de toda esta playa de pintores tan aguerridos, él no participó en el muralismo, porque su defecto de la sordomudez nunca se curó del todo. Fuera de ella, en las violentas sacudidas de la Revolución, y continuó con su clase de pintura, aislado en buena medida, en su estudio. En los años 20, monta un estudio con sus discípulos, Óstenes Ortega y Alfredo Escontría, en la calle de Sinaloa, donde daba clases a las señoritas de buena familia, según nos dice Justino Fernández. Vive en la hacienda de Los Morales, propiedad de Eduardo Cuevas Lascuray, hasta su muerte en 1937. Aquí en este óleo de Germán Hedobius podemos ver de una manera muy patente ya la búsqueda de temas y motivos más locales, digamos. Ya no es tanto su mirada hacia Europa y hacia los temas que venían de Europa, principalmente de París y de Roma, sino que voltea los ojos hacia lo que tiene al lado, a los temas y los lugares, sobre todo en este caso cotidianos, como puede ser un pasillo de una casa en México, con sus macetas, y que nos da esta imagen tan entrañable. En 1898 sale a la luz la revista moderna, fundada por Jesús Valenzuela, que se constituirá en el órgano difusor por excelencia del modernismo. Revistas como esta abren un espacio importante para los artistas gráficos, que ilustraron sus números copiosamente. Hay que decir que, bueno, si estaban en la academia, sí, pero cuando salían muchos de ellos no tenían manera de sobrevivir o de ganarse la vida por medio de su oficio, de su formación como pintores. Y estas revistas que se abrieron, por causas que vamos a ver, pues permitieron que muchos de estos jóvenes pintores egresados de la academia ilustraran estas revistas de una manera muy, muy, muy adecuada y muy profesional. Esta es una de las cabezas de la revista moderna. La revista moderna se publica hasta el año de 1911, significativamente el año de la renuncia de Porfirio Díez. Pues aquí vemos el sentido, la expresión de todo este decadentismo finisercular, esta angustia de la que ya hablé, y que abarcaba diversos ámbitos, pero que impregnaba profundamente el ánimo y el espíritu de los, no nada más de los artistas, pero pues ellos como son más sensibles, lo saben expresar, sobre todo de esta manera. Es algo de mucha tortura, de mucha dificultad, ¿no?, para vivir, digamos, y sobre todo también con buenas dosis de sadomasoquismo, de misoginia, pues incluso de muchas perversiones que se dan, y pues esta revista circulaba por los cenáculos, es cierto, pero como buena revista también pasaba de mano en mano y tenía una gran ilusión. Esta ilustración es de Julio Ruelas, quien hace en Zacatecas, y fue, este es un autorretrato de Ruelas, uno de los más conspicuos ilustradores de la revista moderna, exponente por antonomasia del bohemio finicepular, decadente y atormentado. Obtiene la pensión de la academia para una primera estancia en Europa en 1892, para ingresar en la Academia de Artes de Karlsruhe, Alemania, donde se impregnó de la sensibilidad del romanticismo tardío, estudiando la obra de Belkin, el trabajo de grabadores de la talla de Durero, por ejemplo, y también resulta evidente el conocimiento que adquirió en temas como la mitología germana, de donde obtendrá personajes y motivos abundantes para su obra posterior. Ahora vamos a ver un anuncio donde están muchos guendecillos. Su antiguo camarada en el Instituto Científico de Tacubaya, José Juan Tablada, de nueva cuenta tablada, le dedica estas palabras rimadas a propósito de sustancia en Alemania. Ruedas, nada cual del fin, con don aire y perfección, antaño nado en el rin, yo gaño nado en el ron. Porque bueno, pues como buen bohemia fin y secular, pues sí, 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 por supuesto que le gustaba brindar con sus camaradas. A su regreso a México, en 1895, la obra de Ruelas obtiene reconocimiento de la playa de poetas e intelectuales que ejercían la crítica de la época, reconocimiento favorecido por la mencionada revista moderna, a la que estuvo indisolublemente ligado desde entonces. Por ello, cuando el joven pintor obtuvo una pensión para estudiar y continuar su perfeccionamiento, ahora en las técnicas del grabado, en París, el equipo de la revista moderna lo despide con una nota optimista publicada en diciembre de 1904, en la que no escatime elogios para Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, y para el propio dibujante, el más destacado de sus colaboradores, claro. Anuncian con satisfacción que el joven pensionado seguirá colaborando con entregas periódicas para la revista y aprovechan para desearle éxito en la empresa que iniciaba. Los envíos efectivamente continuaron llegando a la revista, además de las numerosas ilustraciones, viñetas, encabezados, anuncios y demás ornamentaciones, Ruelas ilustró libros de poetas y amigos y participó en las sucesivas exposiciones que se llevaban a cabo tanto en los salones de la Ciudad de México como en la capital francesa. Los lotes estaban constituidos principalmente por óleos, aguafuertes y dibujos. Este es un óleo de su hermana Margarita, pintado antes de partir a París, donde vemos lo interesante de esta pintura es ver cómo, pues dentro del espíritu atormentado, que es lo prevalecente en su obra, también cultivó, por supuesto, las luminosidades del impresionismo. Todos estos pintores debieran, esa era la influencia más directa que tenían de Europa, algo trasnochada, por supuesto, pero de todos modos, pues era ya una vanguardia, el impresionismo y el post-impresionismo. Aquí, la imagen de la izquierda, vemos un anuncio, un anuncio comercial publicado en la revista Moderna, donde es una fábrica de zapatos, en el Palacio Durango, pero vemos aquí los duendecillos, los duendes que provienen de Europa, de la mitología germánica, y que se dedican a hacer travesuras, pero también a ayudar a los seres humanos en el trabajo. En la muchacha, en la joven, en el hada, puede ser un hada que se está probando los zapatos, vemos otra vez la ambigüedad de la figura germánica. Es un hada, si es cierto, tiene sus alas, pero es un ala con un atuendo, o con un aspecto dieciochesco, o de la corte francesa, también un poco provocativa, ¿verdad? Se levanta la falda con mucha coquetería, pero pues de hada y de espiritualidad, tiene poco, más bien es ambigüe. Y la imagen de la derecha es un ejemplo muy acabado del afán fatal, de la mujer fatal, que era uno de los tópicos del modernismo. Este amor, odio, rechazo, atracción hacia la mujer y que les causaba esta inquietud a los hombres, yo lo que digo es que porque pues también ya se están dando los primeros movimientos de las sufragistas, inglesas, etcétera, que vienen desde el siglo XIX y finales, y que implican que la mujer va a salir y va a dejar su rol tradicional en la familia. Y bueno, eso por un lado, por otro lado también toda la sexualidad que se pone en evidencia con los movimientos del psicoanálisis freudiano y que muestra la sexualidad muy diferente a los conceptos anteriores, en los cuales en realidad pues se negaba muchas cosas de estas, ¿no? Por eso había tanta doble moral en los hombres, etcétera. Pero sí, esta es una imagen muy, muy, muy representativa de esta mujer que está torturando a un venerable filósofo y sobre todo en la cabeza, ¿no? Ahora dándole la cabeza porque la intelectualidad, la razón, la inteligencia se supone que eran los atributos masculinos frente a la sensualidad, la intuición, la vida preingenia, etcétera, que eran los atributos femeninos. Y este es un autorretrato, un aguafuerte, magnífico, hecho por Ruelas en el año de su muerte, en 1907. Se llama La Crítica. Vamos a ver por qué. Los lotes, como dije, están principalmente construidos por óleos, aguafuertes y dibujos. Sin embargo, no todo fue miel sobre opuelas y hasta París llegaron los comentarios demoledores de Gerardo Murillo y José Ferrell y seguramente otros, ¿eh? Por quienes fue cruelmente tratado, entre comillas, según afirma Ricardo Gómez Novello. En el extraordinario aguafuerte que estamos viendo, el que propio Ruelas intituló La Crítica, vemos un autorretrato en el que una especie de insecto gigantesco se apresta a horadarle la frente, metáfora visual del dolor que le causaban, los comentarios adversos y la burla del ambiente artístico mexicano. También narran en la prensa de la época que en ocasión del viaje de un amigo a México, le dice, le pide al amigo, dígale usted a Justo Sierra que yo estoy trabajando muy fuerte, que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por cumplir con la pensión, que no me la vaya a quitar. No quiero regresar a México, quiero morirme en París. Y la muerte efectivamente acudió puntualmente a la cita, la mañana del 16 de septiembre de 1907, en el Hotel de Suez, el Boulevard Saint-Michel, donde una ronda de amigos y camaradas, camaradas de Bohemia, acompañaban al moribundo Ruelas, quien se asfixiaba lentamente presa de tuberculosis. Bien, ahora les voy a comentar algo sobre su sepulcro. Jesús Luján, perteneciente a una caudalada familia de Chihuahua, que junto con Jesús Valenzuela eran los mecenas de la revista moderna, adquirió, Luján adquirió un lote en el cementerio de Montparnasse, donde habría de ser inhumado Ruelas un día después, el 17 de septiembre de 1907. Se dice también que Ruelas le pidió a Luján conseguir una fosa contigua a la barda que da al boulevard, para desde ahí poder descansar oyendo el taconeo de las muchachas del barrio. Y si se fijan, pues sí, aquí efectivamente está la barda del cementerio de Montparnasse, que da pues ya la calle. Este es sobre la lápida, nos dice Valenzuela, entre comillas, una mujer desolada de mármol cae a golpe contundente del cincel de nuestro Arnulfo Domínguez Bello y cierra para siempre los hombros. O sea, la escultura mortuoria la hizo, la escupió Domínguez Bello. Y en el año de 2007, a los 100 años de su fallecimiento, por aviso de Gloria Carmona, me avisó a mí de que vencería el plazo del cementerio de Montparnasse 100 a 100 años de la muerte de Ruelas, y existía la amenaza de exhumar los restos y depositarlos en una fosa común. Localicé a los descendientes de Jesús Bucán y con los amigos de Julio Ruelas en París, se llevó a cabo el refrendo del sepulcro para que pueda descansar nuestro artista siquiera por los próximos 100 años. Aquí está el sepulcro de Ruelas con el letrerito del Ayuntamiento de París, cementerio, donde se citaba a los propietarios del sepulcro, del lote, para que le refrendaran la vigencia, digamos. Bien, pues en 1907, mientras Ruelas agonizaba en París, muere, Pablo Picasso pinta Les de Moiselle d'Avignon, que significa el amanecer de las vanguardias. Las señoritas de Avignon es la propuesta precursora del cubismo, del rompimiento con los cánones del arte de Occidente. Ya desde la primera exposición de los impresionistas en 1874 se dio esta renovación de pintura al plener. Entonces lo que consistió, la innovación, como les decía, fue la luz del sol sobre los efectos de la luz del sol sobre los objetos. Para eso dejaron sus talleres oscuros y salían al campo, a los alrededores de París, al río Sena, para pintar sus trabajos. Recuerden las vanguardias, bueno, que se usaron formalmente con la exposición de los fobistas en 1904, pero se da el futurismo en 10, la da en 14, el surrealismo en 22, todos los demás ismos subversivos, ismos subversivos en un mundo de adelantos tecnológicos que hicieron su aparición a lo largo del siglo XIX, que cambiaron la vida cotidiana. También esto es importante, cambia la vida cotidiana, cambia también la visión de los artistas. Sobre todo aquí fue definitivo la fotografía, la aparición de la fotografía, el cine y también la influencia del arte japonesa. Pero bueno, entre los objetos cotidianos, nada más como una curiosidad, recuerden que está a lo largo del XIX, el ferrocarril, la bombilla eléctrica, el teléfono, el gramófono, el telégrafo, los cables interoceánicos, la bicicleta, el aeroplano, con los hermanos Wilbur y Orville Wright y la producción en masa del automóvil de combustión interna, modelo T, que Henry Ford construyó en 1908. Y el automóvil, pues es también una de las máquinas que va a venir a alterar y a cambiar la fisonomía de nuestro mundo, de las ciudades, de las costumbres, etc. En el arte, como decíamos, la fotografía y el cinematógrafo, así como la reproducción mecánica de la imagen, esto es muy importante, iniciada con la litografía a finales del XVIII, se dice, Alois Zenefelder descubre o inventa o comercializa la litografía, que como ustedes saben es un grabado en piedra, y produjeron el afiche y el anuncio de prensa, entre otras cosas, y el surgimiento de la prensa ilustrada por su tecnología y profusión de imágenes. Estos son dos, dos carteles, dos anuncios de la prensa ilustrada de Simononi finales del siglo de la fin secular que alcanzaron, como vemos, pues una gran calidad de estética también. Claro que era una función diferente, pero, pues repito, no está de más señalar lo estético. La comunicación es muy importante aquí, cosa que se logra también. Sin embargo, hubo reacciones contra esta estética industrial y la producción en serie, que se consideraba pobre y de mal gusto, además de la intromisión y alteraciones que la máquina había causado en la vida de los seres humanos. La llamada prensa ilustrada abrió un espacio para los pintores e ilustradores en nuestro país, como fue el caso de la revista Azul, de Gutiérrez Nájera, la revista Sabia Moderna, El Mundo, El Mundo Ilustrado, Álbum de Damas, entre otras. Aquí tenemos dos anuncios de El Mundo Ilustrado, el de la izquierda es de Alfredo Flores y el de la derecha es de Alberto Garduño, ambos egresados de la Academia. Todos estos pintores publicistas e ilustradores se formaron en la Academia de San Carlos, máximo recinto de la enseñanza de las artes por entonces, dirigido por Ramón Lascurain durante 26 años. 26 años había durado la dirección de Ramón Lascurain, pues una especie de paz porfiriana, en la Academia. La Academia se encontraba en un largo periodo de estabilidad, enriquecido por las labores de maestros como José María Velasco, Santiago Rebún, Rafael Flores, Leandro Izaguirre, Félix Parra, Mateo Herrera y José Salomé Pina. Se diría que el clima de quietud de la paz porfiriana había integrado, impregnado también la atmósfera cultural de la época. Sin embargo, en 1903, el año de 1903 va a traer cambios en la Academia. Román Lascurain es sustituido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien introduce reformas en los planes de estudio y la Academia de un resurgimiento, sobre todo en el ramo de la arquitectura, como debe esperarse. Contrata maestros como el mismo Gedobius y también Antonio Fabrés, quien había arribado de Barcelona como director de pintura, con quien se establece de inmediato una amarga rivalidad entre Rivas Mercado y Fabrés. Contratado con el apoyo de Díaz y de Justo Sierra, con la expectativa de que introdujera las corrientes artísticas de la modernidad europea, pero lo que trajo Fabrés fueron baúles llenos de vestuario teatral y demás parafernalia para que los alumnos trabajaran temas de mosqueteros, de odaliscas. José Clemente Orozco lo narra en su autobiografía de una manera muy vívida con la ironía y el sarcasmo propio de Orozco. También se introduce el método Pillet que fue muy cuestionado porque se considera un nuevo sistema científico para la enseñanza del dibujo, pero lo que querían los jóvenes era libertad, exactamente todo lo contrario, libertad en los métodos de enseñanza y en los métodos de expresión artística. Sus métodos eran entonces muy convencionales, muy rígidos, los de Fabrés. Ah, porque también las copias de fotografías fueron otro de los recursos pedagógicos de Fabrés. Por lo tanto, sus métodos eran muy convencionales y rígidos. Recordemos que en España no se dan movimientos de vanguardia significativos, bueno, a excepción de Gaudí en la arquitectura. Lo que sí logró Fabrés fue formar a un grupo de alumnos que habrían de ser mencionados favorablemente por la crítica y mandando los años formar la generación de la llamada Escuela Mexicana de Pintura. Por ejemplo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alparo Siqueiros, Roberto Montenegro, Saturnino Herrán, Antonio y Alberto Garduño, Francisco de la Torre, Armando García Núñez y varios otros. La primera etapa de la pintura modernista se puede decir que es de tinte cosmopolita, como ya hemos visto, relacionada con la visión de las academias europeas, cultivando los géneros académicos y con el florecimiento de la litografía. Pero ya para los primeros años del siglo XX y más con el estallido revolucionario, las expresiones artísticas se orientaron a lo que se ha dado en llamar la búsqueda del alma nacional. Yo encuentro en la obra de Saturnino Herrán uno de los primeros indicios de esta búsqueda, búsqueda que llegará a su culminación, sin duda, con la pintura de los muralistas, la obra de caballete y de menor formato que realizado. Ligado a la Academia de San Carlos, primero como estudiante, posteriormente en la nómina de maestros, la visión pictórica de Saturnino Herrán se adentra por caminos propios en los vericuetos atormentados del modernismo, como en el caso de sus coetáneos Montenegro y el maestro Julio Ruedas. Sin embargo, la parte luminosa de su obra, el manejo del color y el empaste rico adquiridos en los talleres de Germán Hedobius, funciona como contrapeso a la obra gráfica, más orientada a temas crepusculares y de espíritus de cadena. Cultiva la línea tradicional, cuidadosa de los géneros académicos, a las criollas de Hedobius, añade teguanas y muchachas de Reboso que denotan ya un tipo de mujeres mexicanas, iconografía que se adapta más a ese mexicanismo que ya se gustaba. El término de entonces era mexicanismo, todavía no se hablaba de nacionalismo. Miren, aquí tenemos del lado izquierdo está una criolla con, se llama, el trabajo se llama la criolla del mantón, pero vean todo el preciosismo de este dibujo. También la volumetría y la construcción de los volúmenes de Sombreras, es un dibujo, es un dibujo maravilloso. Y del lado derecho pues una muchacha ya más más de nosotros, igualmente ejecutada con una gran maestría y también es un dibujo, son dibujos, crayones, acuarelados. Sí, Errán demostró una habilidad temprana para el dibujo como discípulo aventajado de Antonio Fabrés. Destacando desde la primera exposición que la Academia montó con los trabajos de alumnos del maestro catalán, en la crónica de la revista moderna de 1904, se reseña la exposición de dibujo y pintura en la que, cito, todos los alumnos hacen honor a las enseñanzas y métodos del profesor, revelando un admirable talento. Aunque, no obstante, hay algunos que más empeñosos o mejor dotados figuran en primera línea. Aquí tenemos un yeso de la Academia, estos eran los dibujos, digo, los trabajos que les pedían a los jóvenes en las clases de dibujo, etcétera. Primero se copiaban estampas, después se copiaban estos yesos con diferentes partes del cuerpo y por último el modelo en vivo. Los años productivos de su corta vida los dedicó Errán al trabajo en su estudio de la calle de Mesones, cultivando una visión pictórica intimista, recolecta, impregnada del misticismo austero de la cultura española, paralela al gusto por incluir en ella los rostros cotidianos y los que aparecen con mayor frecuencia los rasgos del mexicanismo como hemos visto. En los fondos reconocemos los perfiles de la ciudad virreinal, como es el caso de la imagen de la izquierda, donde efectivamente vemos la fachada, se adivina la fachada del sagrario de la catedral metropolitana, y esto se debe a la filiación de Rand como buen ateneísta a la valoración de la herencia española. El Ateneor de la Juventud, como ustedes saben, pues destaca todos estos rasgos de la herencia española, de la cultura clásica a través de ella, de que integra nuestro ser nacional. Relevante fue la presencia de la pintura española en la exposición de la Academia. Recuerden que la Academia hacía exposiciones anuales, a excepción de los tiempos de crisis, que por cierto fueron bastantes, pero se supone que debía de haber una exposición anual. Y en esa exposición, sobre todo en la de 1898, y la montada con motivo de las fiestas del centenario, la presencia de la pintura española pues fue muy, muy buena. Fuerte, muy evidente, muy importante. Pero también surgen en la iconografía de Rahn al lado de bellezas criollas, mantillas y fachadas barrocas, un gallero del palenque, los bailes populares y la gracia de la poesía vernácula, como este cuadro de la derecha, donde sí también ya vemos personajes populares que después los muralistas van a llevar a su máximo versión. y aquí abajo dice comadre cuando me muera haga de mi barro un jarro, si a los labios se les pega, si tiene sed, beba, y si a los labios se le pega, son los besos de su charra. Entonces, pues esto ya es una expresión muy espontánea, cercana también a la revaloración que se da del arte popular, de las expresiones vernáculas, como les digo, muy bien lograda. En la exposición de la Academia de 1914 se menciona favorablemente uno en el lago de Xochimilco, título que se le dio por entonces al óleo que conocemos como la ofrenda, pintado en 1913. 1913, año de la fundación de Santañita, la primera escuela de pintura al aire libre fundada por Ramos Martínez. Esta obra de RAN reúne elementos de identidad y nacionalismo que iban de la mano con la apertura a la modernidad que se anunciaba en las escuelas de pintura al aire libre, como veremos más adelante. Pues sí, y también el título, repito, porque la ofrenda fue puesto después, entonces se llamaba En el lago de Xochimilco y aunque RAN no fue maestro ni participó, mucho menos participó en las escuelas de pintura como alumno, pero pues sí, el tema es muy relacionado con lo que van a pintar después los alumnos de las escuelas de pintura al aire libre. Entre el criollismo y la poética del alma nacional se encuentran dos obras que ejemplifican esta dualidad presente en la cosmovisión del artista. Los cuadros de arreglo que pinta de su esposa Rosario. En uno, el de la izquierda, la vemos contenida, no sin sensualidad, en un mantón de manila y en el otro enmarcada en un atuendo de tehuano en el que los volantes pliegues del enorme tocado, nos dice Manuel Tuzén, se agitan en un movimiento aerosísimo, encerrando en su órbita voluptuosidades del trópe. Bueno, así estudiaban en la época todos estos señores, eran poetas. Al ser trabajos de estudio y no de encargo, es evidente que reflejan el interés de Rand por analizar y resolver problemas pictóricos específicos de índole formal y también iconográfico, por supuesto, pero ya desde la selección del arreglo del tema tratado, se infieren los propósitos de capturar el mundo en que vivía, que finalmente es la vía para encontrar una identidad propia. En estos dibujos acuarelados de gran maestría y expresividad en la línea, en la concepción de estos indígenas apolíneos, vemos los bosquejos, los anteproyectos de un friso que le habían pedido a Herrán para decorar el Teatro Nacional, que, como saben, posteriormente es el Palacio de Bellas Artes. Este friso iba a correr en una de las salas, de un lado eran los indígenas y de otro lado venían los conquistadores españoles, y en el centro una gran imagen de Coaticue que se llama el Sintetismo. Sin embargo, estos bosquejos son de 17 y obviamente pues no se lleva a cabo el friso puesto que Herrán muere en 18. Y este es el bosquejo, el anteproyecto para la gran imagen de la Coaticue que iba a recibir las dos procesiones, de un lado lo prehispánico y del otro lado lo virreinal, y que se funde en esta Coaticue que es la madre primigenia prehispánica y el Cristo que es el símbolo o la imagen, la imagen relevante y totalmente fundamental de la religión cristiana. Muere en 1918, Saturnino Herrán, a la edad de 31. Si Antonio Fabrés aportó esquemas pictóricos de una modernidad trasnochada, Gerardo Murillo, posteriormente llamado doctor Atlet, regresó de Europa por estos años y alborotó a los estudiantes de San Carlos con sus vehementes relatos sobre los esquemas inéditos propuestos por las vanguardias. Había vivido en Italia, donde se impregnó del espíritu del futurismo italiano así como de las ideas socialistas y anarquistas de la época. En México ejerció una gran influencia entre los jóvenes pintores. Su estilo traía la luz del post-impresionismo y significó una novedad para ellos, pero más lo fue su espíritu rebelde, inconforme y creativo. Aquí lo vemos en un autorretrato pintado al pastel, a la técnica del pastel, donde sí se se ven, es evidente, son evidentes las pinceladas yuxtapuestas propias del impresionismo y la tensión puesta en la luz, en las escuras, pero todo con un colorido excepcional. Aquí no es tanto el dibujo, la figura, los contornos, todo se logra a base del color y de la técnica. Del lado derecho vemos un retrato que Atli le hace a Nahui Olin, Carmen Mondragón, llamado originalmente Carmen Mondragón, que fue su pareja y ambos protagonistas de un romance pues de película. Los paisajes del doctor Atli como ustedes saben son el tema fundamental, el principal al tema que siempre volverá y porque además fue un caminante incansable por los valles, por los volcanes, por las montañas, el valle heredero pues también de la cultura y del amor que José María Velasco le tuvo a todos estos paisajes. El doctor Atli llevó una vida inquieta, vivió en Roma y en París donde hizo campaña contra Huerta. En México se unió a las fuerzas revolucionarias de Carranza y a posteriormente inventa una técnica que se llama Aki Colors y fue el iniciador del muralismo y un gran promotor del arte popular. En 1910 se da la exposición del centenario de las fiestas de la consumación de la iniciación de la independencia. También está ya la revolución y para festejar este festejo de los 100 años de la esta conmemoración de los 100 años de la independencia a los autoridades de la academia se les ocurrió montar una exposición de pintura española pues un poco contradictorio otra vez Orozco es quien nos narra todos estos avatares todos estos descontentos de los alumnos puesto que pues decían pero como bueno es una independencia que fue de España sin embargo la exposición española tuvo un presupuesto de 30 mil pesos mientras que después después de muchas luchas de muchas protestas de muchas manifestaciones los jóvenes pintores consiguen un presupuesto de 3 mil pesos y el permiso para que monten ellos su propia exposición con sus propios claro que la exposición española estaba en las principales salas de la academia ahí se montó y dice Orozco la de nosotros estaba en los claustros en los patios y en los pasillos pero mientras que la española era más pomadosa la de nosotros era más auténtica más viva y bueno no es de dudarse al menos pues era representativa de lo que se estaba haciendo en la academia nosotros mismos ellos los maestros fue una exposición en ese sentido muy muy relevante como antecedente de el muralismo y de la escuela mexicana que va a venir después también por iniciativas del doctor se obtienen de las autoridades los muros del anfiteatro Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria estaba en construcción entonces para pintar murales ahí pero estalla la revolución en septiembre en noviembre perdón dos meses después de septiembre de las fiestas del centenario y se quedaron colgados los andamos para bueno las obras que vinieron de España Sorolla Zuluaga Chicharro Romero de Torres y los mexicanos fueron Rivera aquí Montenegro Orozco todos estos jóvenes que ya mencioné pero este Rivera y Montenegro estaban en Europa estaban en París y desde allá vienen vienen a exponer fue un viaje que hicieron en su larga estancia europea regresan y luego se regresan a Europa otra vez bueno José Clemente Orozco en esta época primera de la academia 1915 más o menos son esta serie de acuarelas pasteles óleos que se ya intituló casas casas de lágrimas que eran escenas de los prostíbulos que estaban alrededor de la academia y no nada más se dedicó a reproducir escenas de prostíbulos sino de todos los tipos populares que veía ahí alrededor de la academia en el barrio de la merced etcétera entonces pues también una iconografía y un estilo ya muy propio y muy alejado de aquellas odaliscas y de aquella pintura pompier que venía de Europa ya por estos años de la academia ¿verdad? porque ya vimos que en Europa también viene en las vanguardias pero de la pintura académica pues sí ya estaba muy rebasada aquí se necesitaban ya otras expresiones como es evidente en estas en estas obras en este caso de José Clemente Orozco estos zapatistas ya muy posteriores son de 1931 se exhibieron en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y bueno ya es otra cosa ya existen los rasgos característicos de la pintura de Orozco y sobre todo los temas revolucionarios de la Escuela Mexicana lo mismo aquí las maderas que se alejan que hermanan ciertamente más de sus murales y es algo muy recurrente en Orozco claro con una visión más escéptica más desencantada que la que tenía Rivera y la de Rivera era más idílica la de Siqueiros era más combativa pero la de Orozco sin duda era más más Roberto Montenegro Rivera y Montenegro vivían en París discípulo de Fabrés Montenegro a diferencia de Rahn gozó de una larga vida en la que desarrolló una vasta y versátil obra fue Roberto Montenegro pintor nacido en el seno de una familia tradicional que deja su casa provinciana en Guadalajara para ingresar a la academia en 1904 este año de 1904 también fue muy importante gran dibujante se enfoca en temas propios del decadentismo la FAM Facal hierros jardines marchitos palacios en ruinas muy propios del romanticismo tardío fin y secular aquí vemos estas ilustraciones estas tintas de Montenegro donde su línea es expresiva es fluida es suelta como el gran dibujante que fue y estos dibujos se llaman es una carpeta que se llamó 20 diseños y la realizó en 1910 allá en París con un prólogo del poeta francés Henri Regnier entonces pues sí antes de ser pintor y muralista fue un gran dibujante obtiene la pensión de la academia en 1904 o sea que todos ellos también bueno al menos Montenegro y Rivera pasan muy rápido por la academia porque inmediatamente obtienen la pensión y se van a Europa Herrán nunca se va a Europa por no dicen que por no dejar a su madre aquí pues en realidad no tenía como sí como ganarse la vida y otro que no fue Europa fue Orozco en estos años ya cuando va a Europa es mucho después entonces Montenegro parte hacia Madrid para luego establecerse en París hasta 1914 cuando con el estallamiento de la Primera Guerra Mundial se traslada a Polenza pueblecito de pescadores en Mallorca ahí cambió su paleta por tonos más luminosos y la temática por personajes populares bueno antes de llegar a Polenza vamos a ver estos ejemplos de tintas de Montenegro de la misma carpeta de 20 diseños de 1910 pues es lo mismo digamos es es la misma el mismo concepto de Julio Ruelas respecto a la mujer nada más que menos con menos agresividad Montenegro es más ligero digamos y esta esta tinta que se llama carnaval bueno pues este también jardín el antifaz el cuerpo otra vez desnudo y a la vez arropado y a la vez desnudo desnudo y a la vez arropado como decía Tablada en fin todas estas cosas del modernismo este es otro otro ejemplo de 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 esta pintura es un Sebastián también un tema pues muy 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 socorrido puesto que son las mujeres bueno es un hombre que está sufriendo que está siendo flechado este no es de Montenegro es de Ángel Zárraga pero vean también la 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 maestría en el uso del el manejo del del óleo en este caso y la ambigüedad la cercanía de la mujer con el cuerpo desnudo del santo etc y este es Mateo el Negro desgraciadamente la 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 imagen no es muy buena pero bueno este ilustra bien este cambio en paleta de la paleta de Montenegro que como discípulo del pintor catalán Anglada Camaraza eh adopta también o recibe pues toda la enseñanza del post impresionismo en Polenza Mallorca convive con Enciso con Jorge Enciso con pintores sudamericanos diversos y también con Diego Rivera quien iba acompañado de Angelina Beloff y Marie Blanchard ellos pues les repito iban huyendo de la guerra y ahí se refugiaron en París no podían estar se tuvieron que salir porque París se involucró Francia se involucra en la guerra pero España no entonces se van allá Roberto Montenegro ha regresado a la patria anunciaba el Universal Ilustrado del 4 de marzo de 1920 diferente país del México porfiriano que dejó a los 17 años ahora debía encontrarse con un país convulsionado y con el grupo de aguerridos con discípulos de la academia muchos de ellos como Rivera Inciso Beth Mogard y el Doctor Atle también compañeros de sus correrías en París como ilustradores Rivera Siqueiros Montenegro Leal Fernández Ledesma y otros colaboraron con las revistas de la época los diarios y revistas ilustrados el Imparcial y el Mundo Ilustrado que habían publicado en el Porfiriato fueron incautados por las fuerzas revolucionarias en 1914 con lo que se da por concluida toda una época iconográfica que formó parte del imaginario colectivo dando inicio a la prensa que ha llegado hasta nuestros días como por ejemplo Revista de Revistas el Universal Ilustrado y en cuanto a la prensa diaria Excelsior el Universal el Heraldo y entre otros algunos ilustradores destacados de los años 20 fueron Andrés Audifred y sobre todo Ernesto El Chango García Cabral quien se encargó de ilustrar en los años 20 la década de los años 20 pues toda esta estos nuevos personajes de la de la nueva burguesía ya posrevolucionaria que eran los los protagonistas de la de la sociedad de la época pero también de los contrastes que prevalecían como vemos del lado izquierdo pues el mundo rural tradicional bailando el jarabe tapatío y del lado derecho pues ya verdad en un gran banquete los de atrás señores muy ricones los ricachones las mujeres muy muy sofisticadas con la moda de los años 20 bailando un foxtrot si comparamos estas imágenes con las ilustraciones de Ruelas en la revista moderna entendemos el cambio que se ha efectuado muy interesante ver como después de la revolución llegan los temas urbanos también a la pintura con los nuevos protagonistas ya lo dije ante los indígenas y campesinos que habían conformado la temática o que estaban conformando la temática de la escuela mexicana sobre todo del muralismo otro proyecto que se dio para renovar el arte post-revolucionario fueron las mencionadas escuelas de pintura al aire libre que tuvieron como antecedente una huelga de 1911 en la academia por un conflicto con la clase de anatomía con el profesor Daniel Vergara López ya no los llevaba al anfiteatro ya no hacían disecciones les pasaba unas láminas que las tenían que copiar y para colmo estaban en francés los muchachos se conformaron y les dijeron que eran unos ignorantes porque no sabían francés y entonces sube la protesta frente a sobre todo frente a Rivas Mercado que era muy inflexible y se da el cierre de la academia llegan como muchos tiempos posteriores llegan los entonces granaderos y los sacan los expulsan y se van a pintar a la ciudadela a los patios de la ciudadela al aire libre entonces son las circunstancias en este caso las que los obligan y los empujan a salir al plein air al aire libre y claro cambian los modelos cambia la visión cambia la luz cambia el claro oscuro y empieza digamos a cobrar forma toda esta renovación de la pintura finalmente renuncia a Rivas Mercado en 1912 y el nuevo director es Alfredo Ramos Martínez quien tenía una personalidad conciliatoria y advierta muy apreciada por los estudiantes maestros y trabajadores en general de la avenida que contrarrestaba el autoritarismo y la inflexibilidad de Rivas Mercado exponente claro del antiguo régimen es un autorretrato de Alfredo Ramos Martínez que nació en Monterrey y que también como los demás como la mayoría de los pintores también se fue a Europa se forma ya en Francia aquí tenemos un dibujo de unas bretonas unas mujeres bretonas extraordinario también Ramos Martínez era mayor que los muchachos por supuesto había nacido en 1871 regresa a México y esto es lo que pinta en México este cuadro es uno de los más relevantes de él que se llama La Primavera como ustedes pueden ver pues este también un poquito ya de romanticismo tardío también no coincidía formalmente con lo que buscaban los jóvenes pero sí repito la personalidad y la apertura que él demostró que Ramos Martínez demostró hicieron que como director de la academia fundara las escuelas de pintura al aire libre y en 1913 la primera que se funda es Santanita Santanita en el canal de Iztacalco recordemos que la ofrenda obra de Saturnino Errán de 1913 se le llamó originalmente en el lago de Xochimilco Xochimilco Chalco Iztacalco todos esos eran lagos y canales para ingresar a las escuelas de pintura no existían requisitos los materiales los proporcionaba la escuela los maestros no imponían su visión pictórica a los alumnos ni exigían preceptos ni técnicas específicas casi todos pintaban a la acuarela o al óleo muy diluido se trataba de permitir que el alumno se expresara con libertad Orozco criticó todo esto calificó como despropósito el llamar a Santanita el barbizón mexicano tan ridículo decía como que transitaran trajineras en el Sena pretender que los alumnos pintaran con estos métodos era como sentar a alguien en el piano y pedirle que ejecutara sin más música de Beethoven o de Brahms en este año de 1913 recordemos que se da el cuartelazo de la ciudadela y regresa otra vez se reaviva la lucha revolucionaria por el asesinato de Madero y algunos pintores toman las armas como Francisco Goitia que se va con Pancho Villa Siqueiros un joven muy joven Siqueiros se alista con el general Manuel Diegues de Calisco y el doctor Atli Orozco se van a Orizaba donde fundan un periódico de protesta revolucionario incendiario que se llama La Vanguardia y otros más permanecen en Europa en un clima de recrudecimiento de la lucha armada tras la caída de Huerta en el mismo año del asesinato de Venustiano Carranza o sea ya 1920 se abre la segunda escuela de pintura que es Chimalistak y vuelven a llamar Alfredo Ramos Martínez como director de esta escuela de pintura porque en el Inter había sido director el doctor Atli pero bueno es otra otra historia Alfredo Ramos Martínez entonces director de Chimalistak en 21 se abre la escuela de Coyoacán también siendo director Ramos Martínez en 21 Coyoacán en 24 Churubusco el convento de Churubusco aquí vemos el claustro del convento de Churubusco y una de las de las alumnos a ver si una alumna que fungió como modelo porque dicen que en Churubusco era para para señoritas era donde acudían más mujeres más señoritas interesadas en la pintura también se da en 25 Xochimilco el director fue Rafael Vera de Córdoba en el mismo 25 Tlalcan Francisco Díaz de León pero bueno aquí antes de eso vemos esta ilustración que es un grabado en linoleo porque era lo más barato y también se hizo en madera pero la madera es más frágil y en fin hicieron en madera y en linoleo principalmente en linoleo los grabados y con temas ya de fábrica recordemos que también pues se pugnaba por industrializar a México entonces eso que se ha celebrado después pero ya estaba presente la revaloración de la industria de fábricas y este es un 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 grabado sin autor y este es Francisco Díaz de León gran ilustrador gran grabado su obra destaca en el diseño editorial estampa y la estampa funda la escuela de libros de arte fue fue muy reconocido recibe el premio nacional de artes y este es uno de sus de sus trabajos en óleo que se llama eh día de mercado Francisco Díaz de León en 1925 en la villa de Guadalupe se abre otra escuela a cargo de Fermín Revueltas Revueltas quien había nacido en una familia de artistas artistas muy destacados Silvestre como José como sus hermanas y es obra de Fermín Revueltas Fermín Revueltas esta acuarela vean como les gustaban los reflejos en el agua el agua se prestaba mucho para jugar con los reflejos y con los con las luminosidades provenientes también de de el mundo mismo y pero ya los temas urbanos los temas de las fábricas la ciudad la gran ciudad empieza a crecer a desbordarse etcétera Fermín Revueltas Santiago Papastiaro en Durango otro otra otra escena de de una fábrica esta es de Gabriel Fernández Ledesma que aunque no fue director de las escuelas estuvo muy ligado a ellos a este jóvenes también fue un gran grabador igual que Díaz de León fueron muy fueron promotores promotores del arte ¿no? de los grupos este es un óleo de bueno el tema de la ciudad la ciudad estamos en la ciudad este es un óleo de de Orozco de Picios hay otro después de las pinturas al aire de las escuelas de pintura al aire libre que como vimos pues estaban en los alrededores de la ciudad Xochitlilco Iztacán Rosal Chalco y pero en aquel entonces casi casi sin el casi tal vez eran eran paisajes rurales sin embargo también se abren estos centros populares de pintura como el de San Antonio Abad también conocido como San San Pablo San Pablo y el centro popular de pintura Nonualco Fernando Leal fue su su director otro grabado de de la ciudad este es de Gabriel Fernández Ladesma y es de Nueva York yo y y abundando más en los temas presentes de la ciudad de estos años 30 que son contradictorios muchos aspectos eh eh Antonio Ruiz El Corcito eh produce estos dos óleos el de la izquierda y pues es también en la escena se llama en la gran ciudad y también es una escena muy contrastante entre la incipiente sociedad de consumo digámoslo así la parador que está ofreciendo todos estos productos deben de ser totalmente hasta desconocidos para la pareja que está ahí viendo el aparador y del lado derecho pues es una escena acostumbrista de se llama La Novia de Lechero son de de Antonio Ruiz El Corzo bueno Gabriel Fernández Ladesma no fue director de ningún Nepal pero participó muy activamente con una obra versátil muralista fue ayudante de Montenegro tuvo a su cargo todos muchos de ellos de estos jóvenes fueron ayudantes de los muralistas de la primera generación pero algunos de ellos como como Revueltas y Alba de la Canal tuvieron a su cargo murales en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la CEP Fernando Ladesma tuvo a su cargo los azulejos del guardapolvo de del templo de San Pedro y San Pablo mientras donde Montenegro pintó su mural Fernández Ladesma hizo construyó los azulejos él trabajó mucho también en diseño gráfico diseño editorial fue un grabador y un promotor del arte popular a través por ejemplo de la revista Forma el Centro Popular de Pintura Nonualco repito estuvo a cargo de Fernando Leal y Fernando Leal pintó el mural La Fiesta del Señor de Chalma y la epopeya de Simón Bolívar en la Escuela Nacional Preparatoria estas fueron sus principales obras aunque también obviamente hizo pintura de caballeta y en 1928 existían además las escuelas de Cholula San Ángel Los Reyes y Estacal pero bueno veamos estas imágenes de Gabriel Fernández Ladesma vean aquí por ejemplo la minuciosidad del dibujo el preciosismo del dibujo de su línea lo cual pues nos habla de un gran grabador también en la entonación los colores etc. Fernández Ladesma en estas naturalezas muertas muy muy mixtas con objetos pues en ocasiones ya medio surrealistas recuerden ya se está anunciando el surrealismo y estas figuras populares volvemos a lo que se ha hablado sobre el arte popular las expresiones espontáneas no académicas el primitivismo de las vanguardias estaba impregnando todo esto se trataba de encontrar expresiones más más fuertes más eficaces más efectivas y no tanto la perfección de la tele pues es una imagen entrañable esta niña de la primera comunión donde además de hablarnos de cosas ya muy mexicanas pues también nos habla de imagen en sí este es un grabado en madera de Fernández Ledesma donde podemos ver pues una escena de las escuelas de pintura al aire libre los niños o los jóvenes pintando en el suelo algunos este no este está acá este está con sus tintas sus cosas sus sus jarritos pero es este era de lo que se trataba ¿no? de llevar también el arte sin tantos y tantas restricciones pues a sectores más amplios ¿no? de la población en 1919 como ustedes saben se da el encuentro de Rivera y Siqueiros en París publican la vida americana en Barcelona con los tres llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación de América y en 1921 también Vasconcelos funda la CEP año clave en la plástica mexicana porque pues entre otras cosas Vasconcelos regresan los pintores convocados por Vasconcelos y se inicia un movimiento que ha sido estudiado desde diversos puntos de vista el mecenazgo de una institución pública la CEP respecto al arte y la cultura que aportó resultados tangibles como la pintura mural dentro de un florecimiento del arte en general y la educación extensiva regresan de Europa Carlos Orozco Romero Amado de la Cueva Roberto Montenegro Pes Bogart Manuel Rodríguez Lozano Carlos Mérida Jan Charlot David Alfaro Siqueiros Diego Rivera En el mismo año en las fiestas del centenario de la consumación de la independencia se realiza la exposición de arte popular en las fiestas en Montenegro Enciso y el doctor Atle Causa asombro ver los objetos cotidianos trasladados a las salas solemnes del museo La revaloración de motivos artesanales del arte popular hará que estos se integren a los nuevos esquemas de la pintura de los años por venir Por ejemplo en el primer encargo de pintura hecho por Vasconcelos Montenegro y el doctor Atle para decorar así se decía entonces la sala de discusiones libres ubicada en el que fuera el templo de San Pedro y San Pablo los muros de uno de los claustros Un objetivo primordial de la SEP consistió en fundar bibliotecas hasta en los lugares más apartados y dotarlos de libros Aquí me refiero a la importante labor que hicieron los ilustradores como Montenegro a varias de las publicaciones de la SEP y a las revistas también como el maestro ahí participó mucho Diego Montenegro por ejemplo participó en las lecturas clásicas para niños y aparte ilustró el grupo muchos libros de poemas de los contemporáneos que eran sus amigos Enovo Villaurrutia Ortizia Montenegro y también el diseño de vestuario para el teatro Ulises y la sesión de la SEP Aquí tenemos también otro ejemplo de pintura primitivista en la pintura de Abraham Ángel discípulo de Rodríguez Lozano no fue a las escuelas de pintura o sí tal vez se fue pero él desarrolló una obra muere muy joven a los 20 años entonces pues este sin embargo su obra trascendido pues por su por su candor digamos este también es de Abraham Ángel retrato de una muchacha muy lograda composición muy logrado conjunto en colorido en líneas en todo y sin perder su espontaneidad y el retrato que le hace a Manuel Rodríguez Lozano precisamente su maestro hecho por Abraham Ángel este es Alba de la canal también otro de los ayudantes de los muralistas participante de todos estos movimientos como les he comentado que también ilustra las revistas de los estridentistas en los años 20 como este collage que se llamó el café de nadie muy influido de las vanguardias europeas del cubismo del futurismo y bueno pues también ellos entraron en esto que les velan a pesar serán los estridentistas y la fundación de la SEP como ya les les comenté el método Vesmogar que como todos ustedes saben pues consistió en la combinación de los siete elementos de la orientación prehispánica pero y se impuso en las escuelas privarias como método obligatorio pero también los artistas hicieron una interpretación más libre digamos y era común encontrar este tipo de esquemas pues en todas las revistas en general y este es un retrato de Vesmogar un óleo extraordinario que le hace su amigo Diego Rivera allá en París allá vivían los dos repito es un retrato Diego hasta la noria pero bueno es el retrato de Vesmogar este es otro otro trabajo de Vesmogar donde se pretende también el espontaneísmo se busca lo mismo ¿no? el primitivismo el espontaneísmo pero claro Vesmogar si tiene una visión más más culta ¿no? más completa a diferencia de Ángel por ejemplo y la gráfica la gráfica de combativa de los años 30 como el machete que que es este esto es de Siqueiros por ejemplo se funda el manifiesto de obreros técnicos y pintores con su órgano del machete que después va a ser el órgano del partido comunista mexicano y y se dan se da se da una 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 gráfica sobre todo muy 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 activa pero de mucho activismo con el taller de la gráfica popular y con la Lear sobre todo que es la línea de escritores y artistas revolucionarios en 1931 hay una exposición de Rivera en el MoMA que es la segunda el MoMA del Museo Arte Moderno de Nueva York es la segunda exposición que se le hace a un pintor solito igual la primera fue Matiz ¿no? 1931 el MoMA se funda en 29 llegamos a la década de los años 30 ya para terminar cuando la pintura adquiere ese toque particular de la llamada escuela mexicana de pintura se abre a un mercado de arte que prácticamente no existía en nuestro país ya desde la primera guerra mundial pero más en la década de los años 20 y 30 el siglo pasado nuestro país recibió a un gran número de europeos y estadounidenses que huían de los conflictos bélicos impulsados por la idea de construir la utopía fracasada en las convulsiones de la Europa de la posguerra se pensaba encontrar en un país como México forjado en una revolución social de envergadura el campo fértil no contaminado para recobrar el paraíso perdido en el colapso del sistema imperial colonial del viejo mundo México presentaba entonces un panorama alentador para pensadores anarquistas artistas en general de pensamiento de izquierdas progresista México presentaba una sociedad mayoritariamente rural de producción artesanal y formas de vida tradicionales aún alejadas del consumo y la industrialización había que luchar en estos años contra un enemigo común la amenaza del casismo pero bueno en este marco los intelectuales se unieron frente al autoritarismo sobre todo también del maximato de México que no podía tolerar se le escapara de las manos la estructura política y social del país bueno todo esto te da también tiene mucho que ver también la gran depresión de 29 que parece una señal de cumplimiento de las predicciones marxistas en cuanto a la crisis del capitalismo no fue tal Estados Unidos logra reponerse en parte gracias al New Deal del presidente Roosevelt inspirado en cuanto al arte se refiere en el papel del mecenazgo del Estado en México en proyectos públicos como el moralismo pero debido a tendencias ideológicas contrarias también se dio en estos años 30 un endurecimiento que anunciaba la radicalización del anticomunismo y el macartismo de los años 50 representaba entonces no solo un atractivo conocer a los pintores que realizaban esta pintura monumental auspiciada por el Estado revolucionario sino también vivir en un lugar alejado de tales persecuciones y hostigamientos bueno voy a mencionar rápidamente Anita Brenner a Francis Thor a Carleton Beals a Sergei Einstein Howard Cook Malcolm Lowry Hart Crane también mencionamos a Beth Raven Grace y Marion Greenwood Pablo Higgins Paul Strand y Edward Beston y Tina Modotti además de los periodistas que vinieron a cubrir el escenario por revolución bueno en México empieza también un relevo generacional con esta segunda generación como Leopoldo Méndez O'Higgins Luis Arenal Alfredo Salce Juan O'Gorman Jorge González Camarena agrupados en la LEAR y en el TGP es el taller de la gráfica popular como ya dije y en este contexto se da la apertura de la Galería de Arte Mexicano la GAM por Carolina Moore y después Inés Moore su hermana que con ellos se da un incremento del mercado del arte antes inexistente por el mecenazgo casi exclusivo del Estado causa determinante resultado del crack bursátil con respecto a México que ya mencionamos fue el tipo de cambio de dólar frente al peso los norteamericanos interesados en el arte moderno ya no buscaban comprar arte en París o en otros centros europeos porque resultaba muy caro sino que descubrieron el arte mexicano por ese entonces nacionalista y con temas locales atractivos y originales como consecuencia de la demanda de arte con estas características va a surgir al poco tiempo el concepto de Mexican Curious que Siqueiros va a impugnar en acalorados debates con Diego Rivera en el Palacio de Bellas Artes Siqueiros criticaba el folclorismo lo superficial los estereotipos de un arte complaciente y atento a las cotizaciones en dólares de la pintura la escultura el grabado la estampa la producción artesanal con el valor que se daba a lo hecho a mano frente a la producción industrializada en serie la polémica Rivera Siqueiros que se llevó a cabo en 1934-35 abarcó temas políticos y estéticos fue también una revisión del muralismo desde las posturas críticas del trotskismo y el estalinismo que detentaban ambos pintores la prensa de la época da cuenta de cómo se inicia este debate hasta cierto punto forzado ya que en plena conferencia de Siqueiros en el Palacio de Bellas Artes se presentó Rivera con su corpulencia y tal vez pistola al cinto por lo que Siqueiros lo invitó a subir al estrado y digo tal vez porque no está documentado que en esa ocasión Rivera haya portado un arma pero lo que sí está documentado es que en la Escuela Nacional Preparatoria los moralistas se vendieron su trabajo con pistola en mano al igual que Ignacio Asunzolo en la SEP por otro lado algunos de ellos afirmaban que la pistola era para orientar a la crítica Siqueiros y Rivera pintores que mueven bueno aquí hablo de ellos pero pues realmente es muy amplio hablar de Siqueiros y Rivera por supuesto son pintores que mueven inmediatamente a la pasión a los adjetivos grandilocuentes a una vida comprometida con ideales que la capturaron de principio a fin su trayectoria sigue una línea que pareciera trazada por una iluminación constante una epifanía que les muestra el camino por una ruta claramente definida hablar de su obra es hablar de su lucha política y viceversa las actividades continuas de compromiso social se ven reflejadas en su pintura en sus murales en su gráfica en su constante búsqueda de nuevos materiales que expresaran a plenitud las demandas del arte moderno su obra define su vida y viceversa hombres de teoría y acción equivocados o no están siempre presentes en lo que tuvo el arte de la correvolución de combativo y espectacular por su militancia política organizaron grupos sindicatos congresos fundación de periódicos y revistas entre comunidades de obreros mineros artistas intelectuales siempre en pro de la justicia social dictaban conferencias y participaban en polémicas interminables todo ello dentro y fuera de la militancia del partido comunista para terminar menciono que en 1940 se da una exposición de arte en el BOMA en el Museo de Arte Mexicano que muestra otra vez pues el interés que había en Estados Unidos especialmente por el arte popular y las artesanías y el arte mexicano en general y en 1940 también se da en la Galería de Arte Mexicano que ya mencioné una exposición internacional del surrealismo por la llegada de exiliados españoles de la guerra civil y el surrealismo particularmente por André Breton y Antonin Antonin Artaud quienes se fascinarán con la pintura de María Izquierdo y de Frida Kahlo en la invitación al evento de inauguración dice textualmente exposición internacional del surrealismo que tendrá lugar el 17 de enero de 1940 a las 22 horas en su nuevo local de la calle de Milán número 18 aparición de la gran esfinge de la noche a las 23 horas en punto era en realidad fue Isabel Marín la esposa de Lupe Marín con una túnica blanca y un antifaz con alas de mariposa que nada más bajó una escalera y se paró en medio de la concurrencia sin embargo las que dijeron las crónicas de la época en la gran esfinge de la noche fue en realidad el discurso del funcionario gubernamental que inauguró el evento porque no se le entendió nada bueno aquí están brevemente unas imágenes de nuestro Diego Rivera paisaje zapatista en 1914 Rivera llegó primero a aquí mismo y después a Cezanne con este matemático de 1918 todo esto allá en París y estos son ya lo que Siqueiros llamaba el Mexican Curious de los años 30 los retratos que hizo a María Félix a a esta Natasha Natasha Hellman y aquí ella es Linda Christian es un retrato de Linda Christian una actriz de Hollywood y el niñito ¿verdad? el niñito clásico las niñitas de trencitas etcétera y este pues sí una belleza pero pues se puede también calificar al menos Siqueiros lo calificaba de Mexican Curious y el coronelazo ¿verdad? por otro lado una obra muy temprana de Siqueiros la academia un pastel sus ilustraciones en el universal ilustrado el universal ilustrado de 1918 dibujos también extraordinarios no diría uno que es el Siqueiros posterior donde se preocupa tanto por el volumen por el empaste por la la materia rica las texturas aquí es es dibujo es puro dibujo y como retratista también Siqueiros tiene una obra muy muy destacada Javier Moisés tiene un libro publicó un libro sobre los retratos de Siqueiros bueno la obra de caballeta pero destacan sus retratos aquí es el retrato de María Zunzola una de las mujeres también de la época porque también todas las mujeres fueron grandes protagonistas de esta época como musas como pintoras como compañeras como combatientes y esta ella es Urueta se apellida Urueta Margarita Urueta me parece también un retrato extraordinario de Siqueiros y este extraño cuadro inquietante de Siqueiros que se llama Nuestra Imagen Actual de 1947 hubo un óleo de María Izquierdo con estas cosas muy modernas el teléfono y habitamentos modernos de Izquierdo ya medio surrealista también Frida Frida para quedarnos con esta maravillosa visión del Viva la Vida de Frida pintado el año de su muerte y estos perros que ladran la apertura de 1941 de tamaño la apertura con artistas escritores cineastas y gente del ámbito cultural fuera de nuestras fronteras cobraría un nuevo impulso con la llegada de los exiliados de la guerra civil de la segunda guerra mundial posteriormente propiciando entre otros factores un cambio más notable en la pintura mexicana pero ya entre nuestros pintores se habían dado trayectorias orientadas a esta apertura hacia las corrientes del arte internacional tal fue el caso de Rufino Tamayo quien encuentra en sus propuestas pictóricas una expresión libre de lo anecdótico para llegar por otros caminos a la forma esencial de una estética formal muy mexicana por algo se le ha mencionado como el cuarto pintor de los justamente llamados tres grandes muchas gracias por su atención muchísimas gracias doctora fue una plática realmente extraordinaria y tiene muchos saludos y muchas felicitaciones también hay muchas preguntas desafortunadamente no podemos abordar todas pero intentaré transmitirle algunas que van muy de la mano con lo que nos expuso en primer lugar hay muchas como le comentaba saludos desde Carolina del Norte Chile a Colman Santiago Neahuatlán desde el Estado de México Veracruz Morelia Oaxaca Texcoco Minnesota Sota y Ottawa nos están viendo y le mandan muchos saludos y la felicitan por su exposición gracias y también una de las primeras preguntas que nos hace tanto Isaac Delval como Adriana Laredo es si nos puede recomendar bibliografías sobre los temas que expuso en su conferencia y claro que sí bueno en realidad pues es es mucha pero me vienen a la mente por ejemplo empezando tal vez por lo particular o lo especializado sobre el doctor Atle pues el libro de la doctora Olga Sáenz González publicado por el colegio nacional se llama La palabra y la acción sobre el doctor Atle sobre las escuelas de pintura al aire libre y todo ese contexto Laura González Matute la maestra Laura González Matute ha escrito mucho y tiene muy buen muy buen material yo creo que es la fuente indicada pues ojalá me orientaran con temas más concretos porque traté muchos ¿no? el muralismo pues también tiene una bibliografía muy amplia ¿no? la gráfica bueno y de los tres muralistas hay una bibliografía también especializada muy importante Irene Herner para Siqueiros bueno Raquel Tibor para Rivera pero Rivera ya tiene estudios mucho más recientes está bueno si se meten al catálogo del Instituto de Investigaciones Sociéticas hay mucha bibliografía es esta doctora que trató Chapingo es lo más reciente pero no me acuerdo ahorita de su nombre no me acuerdo de su nombre pero bueno este y el muralismo pues bueno es que está desde el inventario del muralismo mexicano que fue la primera recopilación ah claro bueno también está lo que la serie de libros que se llama crónica son productos producto si del seminario sobre muralismo dirigió la doctora Ida Rodríguez Plampolini durante mucho tiempo y este muchos libros son como 12 o 13 y luego se publicó también ya después tomos más sintéticos son tres tomos con formato del libro pues porque las crónicas son revistas pero yo creo que es lo más reciente del muralismo sobre muralismo y bueno sobre los pintores aislados pues es que hay mucho y Da Kahlo pues definitivamente una vida abierta de Teresa del Conde Raquel Tibol también muy buenos Hayden Herrera han escrito muy yo yo recomendaría lo de Teresa del Conde la biografía de Teresa del Conde que no es biografía propiamente pero sí y sobre todo Raquel Tibol porque ella vivió con Da Kahlo entonces sí tiene muy buen material y escribió un libro escrito sobre Frida quien más María Izquierdo pues acaba de pasar también un encuentro sobre mujeres pintoras en México en la Academia de San Carlos si publica las memorias pues ahí están muchas artículos y estudios sobre la mujer en el arte y hay otro libro de la mujer en el arte precisamente de Alberto Dalal pero ese es anterior es más sí también la mujer en el arte de Alberto Dalal de Roberto Montenegro bueno pues hay muchos también está el de Esperanza Valderas que es el ilustrador Roberto Montenegro ilustrador está todo lo que yo he escrito sobre Mallorca también la etapa de Mallorca de Montenegro ¿qué otro pintor? a ver ayúdenme no y realmente ha sido una una un periodo y que ha sido muy fecundo ¿no? en libros y que se siguen publicando constantemente cada año nuevos temas nueva bibliografía y realmente es algo algo muy muy interesante lo que se tiene ¿cómo no? incluso hay autores extranjeros que han escrito sobre este periodo por supuesto norteamericano sobre todo sí y luego más Frida Kahlo que con el hace años hay como muchísimo material sí Frida sí ya pasó ya traspasó fronteras sí y bueno un poco relacionado con los mismos temas nos preguntan sobre todo causó algunos elementos mucho interés y uno de ellos tanto Consuelo Chufani como Adriana Laredo nos preguntan acerca de esta crítica que sufrió Ruelas es decir el doctor Atle ¿por qué lo criticó? ¿era por celos? ¿por envidia? ¿por qué era como esa crítica hacia Ruelas? y en el mismo sentido ¿cuál era la crítica? es decir ¿en qué era lo que disgustó de su obra? en realidad eran bueno el doctor Atle siempre fue muy muy agresivo muy crítico en sus comentarios ¿en qué consistió? no he leído los los artículos de la crítica contra Ruela pero pero los comentaristas y en los libros se dice que fue una crítica demoledora yo lo que pienso es que no fueron ellos particularmente o ellos aisladamente de manera aislada porque efectivamente ¿qué puede causar tanto efecto en una artista como la crítica de dos personas? yo también pienso que fue algo que se generalizó un poco como rechazo a es que no vimos las todas las ilustraciones de vuelas pero hay cosas realmente pues perversas diría yo ¿no? mujeres este hay una que es terrible una mujer que está encadenada el niñito se lo están comiendo los perros un beblito cosas así espantosas de crímenes ¿no? crímenes de torturas también que él ilustraba que él dibujaba y eran eran las piñetitas ahí a veces o ilustraba también los poemas hay una ilustración ahorita recuerdo que se llama implacable que es una es una es un hombre crucificado un hombre crucificado y llega una araña una tarántula así gigantesca pero con la cara de mujer con el cuerpo de la tarántula pero el gusto del gusto para arriba es una mujer entonces llega y está jalando al hombre ya le desclavó una mano lo está jalando se llama implacable pero es la ilustración a un poema de Amaro Nero pero bueno entre los poemas y las ilustraciones la revista era muy muy tétrica ¿no? muy dura en ese sentido en ese sentido parece que sí tuvo éxito pero pues este sí hay otro que tiene también las entrañas devoradas por unos animales ahí encadenado en nombre entonces yo más bien pienso que pues sí que era ese rechazo era un rechazo a eso es lo que mi interpretación porque no hay un hay un libro que se los recomiendo dos tomos del maestro Javier Moisén de Javier Moisén por el Instituto de Investigaciones Estéticas que recopila cerca de 580 cerca de 600 artículos periodísticos de 1896 a 1921 ahí están los artículos literalmente todos transcritos completos entonces ese libro yo lo trabajé con el maestro Moisén y no encontré nada porque tuvimos que obviamente que leer todo digo todos los artículos porque yo hice incluso la introducción el artículo introductivo la presentación el estudio introductorio corrió por mi cargo a mi cargo pero yo tuve que leer todo y no leí esa crítica que decía aparte también como que como que hay una Fausto Ramírez identifica a un a un a un articulista que se firmaba doctor orage orage según Fausto Ramírez es el doctor atli y si era muy agrio muy ácido agresivo más bien agrio y ácido orosco pero atli era tempestuoso era muy muy agresivo igual que si que entonces pues sí ese artículo en particular no lo he encontrado y vinculado también a estas publicaciones nos pregunta Patricia Varela que hasta qué año fue publicada la revista moderna hasta 1911 ahí termina la revista moderna que es cuando Díaz Díaz renuncia en 1911 en mayo de 1911 o sea estalla la revolución en noviembre de 10 y en 11 renuncia Díaz y la revista moderna pues se dejó de publicar en 1911 tuvo dos épocas pero pero ya no se volvió hasta ahí llegó hasta ahí llegó claro los tiempos pues ya han de haber sido muy difíciles se mantenía con el mecenazgo de Jesús Luján y Jesús Valenzuela ambos empresarios de Chihuahua caudalados por supuesto pero bueno pues este ya con la revolución con la con el éxodo que también se ha de haber dado en el país que se dio más bien dicho pues este no 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 le he seguido yo la pista ni a Luján ni a Valenzuela pero el caso es que ya no hay revista moderna en 1911 1911 y también este nos pregunta que bueno la felicitan sobre todo por su narrativa por su didáctica le agradecen mucho y le mando muchas felicitaciones y nos preguntan sobre todo que cómo estaban integrados los estudios en la Academia de San Carlos si conoce qué materias cursaban y también si hubo alguna continuidad en enseñanza que se dio en el siglo XIX o por el contrario las nuevas enseñanzas estuvieron subordinadas a las tendencias artísticas internacionales si los géneros académicos tradicionales que se daban en la academia que se impartían en la academia desde el siglo XIX eran el bodegón o la naturaleza muerta el retrato el retrato el paisaje el paisaje y como el género de más mérito digamos era el el cuadro pues el trabajo histórico el cuadro histórico que representara una escena histórica o algo simbólico etcétera o sea de abajo para arriba así era la cosa primero los bodegones etcétera pero también por supuesto bueno eso es en cuanto a los géneros ¿no? el género del paisaje el género del retrato el género del bodegón el género de la naturaleza muerta el género histórico pero también claro las técnicas eran diferentes el color el color y las el óleo el óleo la acuarela que son los mismos pigmentos nada más que con diferentes vehículos ¿no? o sea el mismo pigmento los mismos pigmentos naturales minerales vegetales se diluyen en aceite y es el óleo se diluyen en en pues en en clara de huevo originalmente pero después ya en cosas industriales y es la en cáustica y se diluyen en agua y es la acuarela entonces esas son los tres este las tres técnicas del color pero digamos que la base eso se dice que el alma de un cuadro es el dibujo porque el dibujo es el que lo construye ¿no? el que establece la composición las figuras y todo antes que que meterse con el color y con la técnica y todo pues es el dibujo el que establece las prioridades entonces el dibujo recibía mucho mucho apoyo de los maestros todos se tenían que meter a la escuela a las clases de dibujo y era dibujo al natural dibujo ornamental y bueno con los arquitectos es otra cosa ¿eh? con los arquitectos en la carrera de arquitectura pues era el dibujo todavía tenía más peso es un dibujo más especializado ahí había dibujo constructivo perspectiva otro tipo de dibujo más arquitectónico propiamente dicho también los bosquejos los sketches todo eso pero en los pintores para los pintores pues el dibujo era ese ¿no? el dibujo académico las academias así se llamaban academias las academias consistían en un dibujo de desnudo masculino masculino no había desnudos femeninos hasta después sí poco no mucho tiempo después pero inicialmente era desnudo masculino y no dejaban entrar las señoritas alumnas de la academia ellas tenían su clase aparte entonces este estas academias repito eran desnudos masculinos de modelos y vivo modelos en vivo que por medio de de estos dibujos estudiaban pues las proporciones del cuerpo la musculatura la disposición de los de los músculos de los huesos de las rodillas etcétera y el rostro también la cara ¿no? la proporción entonces el dibujo pues era era básico y en ocasiones por ejemplo bueno lo tradicional todo esto cambia empieza a cambiar con Fabrez pero pero no se abrió no no llegaron no lo hicieron libre sino que se tenía que copiar de una de una lámina o fotografía también después el yeso y después el modelo vivo claro hay muchas variadas variantes sí sí había variantes por supuesto y sobre todo a lo largo del tiempo porque si algo en algo se han caracterizado nuestras instituciones de arte es cambiar los planes de estudio ¿verdad? pero sí el dibujo fue también fue fundamental el dibujo fue fundamental en la academia y también les daban historia del arte por supuesto entre las materias teóricas y ahí vemos los grandes trabajos de Siqueiros las portadas que nos presentó de la revista uno nunca podría imaginarse que es el mismo artista pintando no sé si vemos los morales de Seú son cosas realmente que nos muestran cómo va transformándose y un poco en ese mismo sentido Diana Canto nos pregunta que en este caso si en estas escuelas de pintura al aire libre se enseñaba las mismas cosas o las mismas temáticas que en la academia o qué era lo que se enseñaba y un poco relacionado con esta misma idea era sobre todo si quiénes patrocinaban estas escuelas de pintura al aire libre sí bueno empiezo por el final las patrocinaba este la CEP bueno entre ese y 20 no porque no existía la CEP el gobierno pues el Estado mexicano el gobierno mexicano dentro del presupuesto para el arte y la cultura y para la misma academia este se se apartó se hizo una partida para las escuelas de pintura desde 1913 como vimos pero pues también eran tiempos muy revueltos desde 13 saltas hasta 20 y luego ya en 21 es la Secretaría de Educación Pública la que se encarga de esas escuelas este les hicieron después mucho mucho también hubo críticas muy adversas ya lo que dijo Orozco fue el principio fue el 13 pero yo conozco ahí sí un documento un dictamen que le hace Corostiza y no me acuerdo quién más Corostiza y otros unos pintores ahorita no me acuerdo bueno ellos firman un dictamen en las escuelas de pintura y no pues nada más no no funcionaban y bueno no funcionaban porque sí había también mucho de pues de utópico querían reproducir un poco el ambiente del primitivismo del espontaneísmo de las vanguardias de la vanguardia europea pero los contextos obviamente son muy diferentes aquí aquí en México es que se necesitaba primero la formación académica como dice Orozco no se no se puede sentarse en frente de un caballete y soltarse pintar y hacer obras maravillosas pero también ellos respetar ellos no querían reformar la según ellos la la natural disposición de todos los mexicanos no no de todos los mexicanos particularmente de la raza indígena así se con esas palabras lo mencionan en los textos de la raza que tenían los gente originarios de México para el arte era era algo natural y decían que si venían los maestros con otras ideas sobre todo provenientes de Europa muy diferentes a lo que aquí se hacía o que se pretendía hacer o que se había hecho claro en toda la tradición prehispánica pues que se deformaba y por eso no daban resultados positivos entonces respondiendo a esta pregunta no en la escuela en las escuelas de pintura no se impartía clase de dibujo natural o clase de óleos de óleo de pintura al óleo o clase de grabado también está el grabado las diferentes clases y tipos de grabado los aguafuertes las 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 litografías el grabado en este ya después en otros como en óleo el grabado clásico pues es el fuerte tal no en las escuelas de pintura no se no se no se impartía nada de eso además los materiales pues eran los proporcionaba la propia escuela francamente pues han de ver les han de verdad nada más les daban pues así como vimos la la imagen de Fernández Ledesma están los niños en el suelo o algunos setaditos pues eran papel han de haber sido papeles con tallolas con lápices de colores para dibujar para pues sí tal vez color algo de color pero no 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 el caballete con pintura al óleo con cuadros pintados al óleo ni ni paisajes así pues sí los paisajes de Xochimilco eso fue lo que más apuntó también en las escuelas de pintura al aire libre por razones lógicas porque salieron a pintar a los canales por eso hay tanto paisaje como de Xochimilco pero diferentes lugares de ahí cerca y también este un poco en su exposición nos habló mucho y sobre todo al inicio de este vínculo de literatura con la pintura entonces Enrique Valdivia y también Consuelo Chufani y Penélope Setzal nos preguntan si podría abundar más en cómo fue este vínculo o esta influencia que tuvo la pintura hacia la literatura y hacia el cine y también de forma inversa si existió algún tipo de relación o de vínculo que generara o que influyera en las obras Sí, claro hay movimientos históricos que en realidad se inician en la literatura la raigambre es literaria como por ejemplo bueno el mismo modernismo el modernismo es original en su parte literaria es original de América con Rubén Darío y la playa de poetas sobre todo escritores que cultivaban lo que se llama el parnasianismo el cuidado por la forma por la palabra por la expresión por las figuras literarias y poéticas etcétera pero después se amplió el término ahí hacia que incluyó todos estos otros manifestaciones del arte como les mencionaba ¿no? Esto sí ya es propiedad de Europa y son movimientos muy ricos ese particularmente el modernismo fue muy rico ya no nos dio tiempo de hablar del Art Nouveau pero bueno el Art Nouveau es una expresión gráfica o pictórica por excelencia del modernismo también ¿y su relación con el cine? bueno de los otros movimientos sí también les iba a decir el simbolismo tiene una raigambre literaria el simbolismo ¿sí? y el surrealismo el surrealismo también tiene una raigambre o sea los textos la teoría la filosofía la literatura la poesía es muy importante es muy importante y con el cine particularmente el el modernismo o no no este no de los temas que nos habló de este arte del inicio del del siglo de Rivera de Siqueiros Fridas ellos tuvieron algún tipo de vínculo con los elementos que se estaban plasmando en el cine también en los 30 más o menos este yo creo que yo creo que sí influyó la pintura tal vez de alguna manera indirecta porque bueno finalmente son son imágenes que están ahí en el imaginario colectivo valga la redundancia pero no específicamente en una en una película porque si por ejemplo a través de Gabriel Figueroa es obvio es obvio que la visión fotográfica de Figueroa nos remite mucho a todos estos personajes con indumentaria mexicana de charro paisajes todas estas cosas del campo de los personajes mexicanos que se dieron en la época de oro del cine nacional y es Gabriel Figueroa el que va a trazar estos cuadros que a veces son unas obras de arte con los cielos así de nubes remolinadas y los grandes magueyes recortándose en la parte de atrás en un fondo es maravillosa la visión de Álvarez Bravo y él era fotógrafo y era camarógrafo también pero tanto como relacionarlo directamente con alguno de los pintores pues yo yo me atrevería a decir que con Rivera claro Rivera más más que Siqueiro Rivera tal vez Orozco y todos los que todos los que cultivaron el paisaje pero este paisaje así como les como les digo rural revolucionario de charros de abelitas de caballos de cielos hermosísimos llenos de luz y claro está Serguéi Einstein pero pues él no él no él era él era cineasta él era cineasta y tuvo mucha relación con Montenegro por ejemplo una relación muy estrecha con Roberto Montenegro Montenegro iba con él a todos lados los pintores los pintores lo acogieron lo lo ayudaron lo existieron digamos en su relación con Míxico con los pesajes con los artísticos entonces ahí Sestain tuvo mucho mucho que ver con los pintores y con los artistas pero pues él era cineasta no literario y bueno pues en la literatura pero eso es otra cosa ¿no? está Betraven por ejemplo Bruno Traver que tiene tantas tantas obras tantas novelas escritos sobre sobre México ¿no? sobre el modo de ser sobre los ya está Macario la canasta de cuentos mexicanos el tesoro de la sierra madre Bruno Traver se interesó mucho por eso y lo lo escribía de una manera maravillosa ah bueno pues sí él sí se hicieron películas sobre él tiene dos películas canasta de cuentos mexicanos y el tesoro de la sierra madre son dos películas con obras de Bruno Traver pero bueno ahí volvemos a dejar de fuera a los pintores que da la la pregunta no y además Bruno Traver con esta influencia que inició también comentándonos de Alemania en México ¿no? y de cómo estuvo muy muy vinculado doctor estamos ya 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 sobre el tiempo se quedaron muchísimas preguntas más que nos estaban haciendo llegar pero no quisiera despedirme sin transmitirle el comentario de Pilar que nos dice que no hay palabras para poder describir esta hermosa exposición muchísimas felicidades y muchas gracias doctora por esta hermosa plática gracias a ustedes muchísimas gracias pues este yo soy la agradecida realmente son experiencias muy enriquecedoras muchas gracias sobre todo pues sí por tratarse del CEP claro muchas gracias para finalizar también quiero agradecer a Roberto Muñoz Ligia Fernández Valeria Parafox Javier Cuétara y a todo el equipo del CEP que hace posible este ciclo de conferencias y nuevamente le agradezco a la doctora Julieta Ortiz Gaitán su extraordinaria plática y a todas y a todos ustedes por su presencia y los invitamos a nuestra siguiente plática el martes 7 de diciembre a la conferencia de Juan Carlos Campuzano quien nos hablará acerca de la generación de ruptura doctora de nuevo muchísimas gracias por su plática y esperemos que tenerla en otro próximo evento participando con nosotros muchísimas gracias será un placer claro que sí muchas gracias gracias a todos gracias 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 Gracias.